Esta semana en Unha Investiga vamos a hablar sobre el movimiento de la corteza terrestre sobre su estudio a través de satélites. Para ello, quien mejor nos va a explicar es quien nos acompaña hoy, el investigador Antonio Gil, bienvenido. Muchas gracias, bienvenido. Antonio, esta investigación parte desde mucho tiempo atrás, ya son varias las que ha desarrollado el grupo, pero ¿de dónde viene? Vamos a ver, digamos, los orígenes de esto vienen alrededor del año 2000, cuando yo me incorporo aquí a la universidad, porque yo antes trabajaba en la Universidad Complutense de Madrid, entonces al llegar aquí genero un nuevo grupo de investigación que va a tratar sobre temas de geodesia, y dentro de geodesia, una de las líneas es el control de deformaciones de la corteza terrestre mediante la utilización de satélites artificiales. Estos satélites, clásicamente, ha sido el GPS, el GPS es un sistema americano, y entonces ahora, actualmente, este proyecto que, digamos, que estamos desarrollando en el último año, que hemos hecho hace un año, año y medio, pues, digamos, incorpora otra nueva constelación de satélites, que es el sistema Galileo. ¿Están conocidos actualmente? Claro, el sistema Galileo depende de la Unión Europea y depende de la Agencia Europea del Espacio, de la ESA. Entonces, digamos que tuvieron una iniciativa hace unos años, porque esto es un programa largo, que cuesta mucho esfuerzo y dinero y tiempo en montar todo este servicio. Entonces, digamos que la idea es hacer una contraprestación al GPS americano, es decir, ser un poco más autónomos, en el sentido de decir, bueno, pues, Europa tenga su propio sistema de navegación por satélites. Que, por otro lado, no es un sistema militar. Que no es un sistema militar. Es lo que ocurre con el americano. Es un sistema civil de la Unión Europea, ¿no? Entonces, eso tiene algunas ventajas. Pero también existen muchas ventajas científicas, ¿eh? Desde el punto de vista que duplicamos la constelación de satélites. Es compatible con el GPS americano, de forma que cuando nosotros hacemos observaciones con nuestros equipos en campo para determinar posiciones de puntos y ver cómo se mueven esos puntos a lo largo de años, es decir, en lo que nosotros generamos series temporales, que no es lo mismo tener una constelación de 24 satélites GPS que tener una doble constelación, una GPS y otra Galileo con cuarenta y tantos satélites. Porque para notar este movimiento tectónico es muy importante tener un conjunto de satélites. No es como nosotros creemos, que simplemente un satélite, el Galileo es un satélite y con eso es suficiente. No, no, no. Galileo es una constelación de satélites. Cuando esté plenamente operativa va a tener 30 satélites, de los cuales 24 van a estar en funcionamiento y va a haber que están distribuidos en tres órbitas diferentes, con inclinaciones superiores a los cincuenta y tantos grados respecto del ecuador. Y hay seis satélites que están como de repuesto, por si alguno tiene algún fallo, pues que haya algún eso. Todo eso da una cobertura global, quiere decir que prácticamente en todas las partes de la Tierra, uno con nuestros receptores, que somos los usuarios, con nuestros equipos GPS o equipos GNSS, que es el nombre técnico que se utiliza actualmente, porque ya son varias las constelaciones que se pueden recibir. Pues entonces, con esto, digamos, nosotros hacemos nuestras mediciones y tenemos que repetir esas mediciones a lo largo del tiempo, durante años, para sacar series temporales. A partir de esas series temporales vemos qué tasa de deformación sufren cada uno de esos puntos que nosotros estamos midiendo. Entonces, nosotros realizamos mediciones en lo que nosotros llamamos redes geodésicas o redes de control. Entonces, son unos puntos monumentados en el terreno, perfectamente monumentados, y la idea es que cubren diferentes zonas. Luego te puedo explicar un poco qué zonas son las más interesantes. En la península ibérica, básicamente, la cordillera bética, es decir, donde estamos nosotros, aquí, en Andalucía. Muy cerquita. Y al otro lado del estrecho, en Marruecos, en el norte del Marruecos, ahí está otra cordillera, la cordillera del Rif. La cordillera del Rif, allí se produjo un terremoto catastrófico en el 2016, conocido como terremoto de Alucema. No lo recordamos. Bueno, pues allí tenemos nosotros una red, también desde los años 2000 y poco, 2004-2005, allí montamos una red y la vamos midiendo casi todos los años, periodicidad anual, para ver si somos capaces de encontrar alguna relación entre las deformaciones que nosotros vamos a determinar con los terremotos que surgen en la zona, porque eso es una zona que tiene muchos terremotos. No todos son de esta magnitud tan grande como la que fue el terremoto este de Alucema en el 2016, y entonces hay otros mucho más pequeños. Pero si uno representa todos los terremotos, los epicentros, pues se ve que hay un buen conglomerado de puntos en esa zona. Igual que pasa en la cordillera Bética. La cordillera Bética, bueno, aquí históricamente hay que decir que el terremoto más catastrófico que ha habido fue el terremoto que se conoce como terremoto de Andalucía, en 1884, el día de Navidad, el día 25 de diciembre. Entonces, el epicentro de ese terremoto estaba en Arenas del Rey. Ahí murieron como mil personas y causaron muchísimos destrozos. Claro, las construcciones de 1800 y pico… No eran las de ahora. No son las de ahora. Ahora, la mayoría de las construcciones son sismoresistentes, es decir, que pueden aguantar terremotos, siempre que no sean de una magnitud altísima, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué estudiamos la cordillera Bética? Porque ahí se produjo el terremoto catastrófico. ¿Por qué estudiamos el RIF? Porque también ha producido terremotos catastróficos. Algo más reciente, pero también igual de catastrófico. Efectivamente. Ese terremoto se sintió también en la costa, aquí en Málaga, en la costa de Andalucía, ¿vale? Pues se sintió ese terremoto, ¿no? Y hubo una gran alerta. Porque el epicentro, aunque se habla del terremoto de Alucema, el epicentro realmente estuvo en el mar, en el mar de Alborán. Ahí estuvo. Lo que pasa es que es muy cerquita, muy cerquita de la costa de la zona esta. Y produjo también mucho destrozo en Melilla. Y eso también salió en toda la prensa, que elementos arquitectónicos de los edificios se cayeron, grietas en muchos otros edificios, etc. Entonces, esos son sitios donde se pueden producir terremotos, donde se han producido y se pueden volver a repetir. Y nosotros vamos a intentar controlar un poco las deformaciones, con idea de ver si hay alguna relación entre las posibles deformaciones que nosotros determinemos con la ocurrencia de terremotos. Antonio, ¿en qué punto nos encontraríamos ahora mismo? ¿Qué podríamos determinar de este estudio geodésico? ¿Qué movimientos son los que hemos apreciado? Los movimientos que apreciamos, afortunadamente, son movimientos pequeños. Es decir, nosotros estamos determinando diferencias de velocidades o de tasas de deformación entre unos puntos y otros a nivel del milímetro o por debajo del milímetro. Por eso, probablemente, aquí se producen pocos terremotos de magnitud grande, justamente por eso. ¿Qué fallas estamos estudiando? Bueno, nosotros estudiamos de forma global, regional, si quiere, y ciertas fallas en concreto. En la falla de Balanegra, eso está en la zona del Ejido, Almería. También tenemos la falla de Baza, en Granada. En Granada también la falla de Padulnihuelas, que esa es mucho más conocida. Y luego también tenemos la falla de Zafarraya, que es probablemente la que produjo el terremoto de 1884, a la que se le asocia. El epicentro estuvo en Arenas del Rey y nosotros estamos estudiando un sector en Zafarraya y ventas de Zafarraya. Y eso, las mediciones las estamos haciendo allí. Y todos estamos detectando eso. Existen movimientos, eso quiere decir que es una zona activa, pero que, digamos, las deformaciones, afortunadamente, son pequeñas. No es como en la falla de San Andrés, en Estados Unidos, que aquello tiene movimientos de 20 centímetros al año. Podemos tener, entonces, un mensaje optimista y podemos decir que, aunque haya ciertos movimientos sísmicos, no corremos peligro en esta zona. Hay que ser cautos, pero efectivamente, esta es una zona, digamos, que produce terremotos, por la configuración que tiene, produce terremotos de magnitud moderada o baja, no grandes terremotos. Es decir, terremotos probablemente de magnitud 6 o magnitud 7, probablemente no tengamos. Pero eso nunca se sabe, ni los científicos, ni nadie sabe si va a haber un terremoto o no va a haber un terremoto. No se pueden predecir, hoy por hoy no se pueden predecir terremotos. Pues, Antonio, muchísimas gracias por esta explicación, por acompañarnos hoy en UJA Investiga, y a nuestros oyentes y también a nuestro público que nos ve a través de redes sociales, queremos decirle que cada semana les acompañamos con temas diferentes. Por lo tanto, el viernes que viene, más. Gracias. Gracias. Gracias.